Brenda es una alumna destacada en la universidad. Tiene amigas divertidas e incondicionales. También tiene una familia amorosa y muy presente. Y un novio ambicioso con un gran futuro. Sin embargo, en su interior la habita un mundo complejo y contradictorio. En ese mundo oculta un secreto. Su amor por Diego Bertoni. Un amor extraño, pasional, profundo y prohibido. Mientras lucha por deshacerse de los ideales impuestos, entiende que no será la dueña de su destino hasta que no comprenda quién es ella realmente. El hechizo del agua. La nueva novela de Florencia Bonelli.